Con la frase, el femicidio es el último enlabón de la violencia de género, denuncia. En la única forma se hizo el llamado a evidenciar estos episodios en la pareja, dando cuenta que este delito es la máxima expresión de la violencia de género, lo que puede desencadenar la muerte de una mujer. Cabe recordar que en Chile desde el año 2010 se promulgó la ley del femicidio 20.480. A través de esta modificación se extiende el asesinato de una mujer a mano de su ex marido o de su ex conviviente, las penas equivalen a la del parresidio que van desde los 15 años un día a la prisión perpetua o calificada. El escenario para este lanzamiento de la Policía de Investigaciones contra el Femicidio fue el MOL Portal Centro, en la capital de la región del Maule. Pero en esta oportunidad nosotros, como parte del circuito intersectorial de femicidios, nosotros estamos apoyando la campaña que acaba de lanzar la PDI, que es denuncia, es la única forma, con el fin de evitar futuros femicidios aquí en la región del Maule. ¿Las estadísticas hablan de muchas denuncias? Las estadísticas sí, hablan de un importante número de denuncias, sin embargo, hasta la fecha tenemos ya tres femicidios frustrados, no hemos tenido femicidios consumados, no así a nivel nacional, donde ya suman 11 las mujeres que han muerto por violencia de género. Se considera que la penalidad debe ser mayor que aquella consagrada para el homicidio simple, ya que en este caso, al igual que en el parresidio de la condición de la víctima, así como la existencia de una relación efectiva en el pasado, de la que pueden o no existir hijos, es el móvil principal de la agresión. Este es un trabajo intersectorial entre todas las entidades que estamos en promoción a la denuncia, para evitar este acto de violencia que es el femicidio, y también para evitar todos los actos también de violencia de los femicidios frustrados. Hay un mandato de nuestro presidente, Sebastián Piñera, en el cual todas las entidades debemos trabajar a la par, para evitar todos los tipos de delitos violentos, sobre todo este tipo de delitos que va centrado en la violencia contra la mujer. ¿Es bastante recurrente, porque a los primeros que reciben la chocha, ¿hay muchas veces de las mujeres se retratan también? Sí, existen varias teorías de la retroacción de las mujeres, la idea es potenciarlas, empoderarlas, y también es indicarles que hay una red de protección para las mujeres, en caso de que sean víctimas de violencia, tanto intrafamiliar como al propio género. En tanto, el subcomisario de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones, Talca, Marcelo Pérez, sostuvo que los femicidios son una realidad que se tiene como país. La Policía de Investigaciones, a través de su quematura nacional de delitos contra los derechos humanos y las personas, ha querido ser partícipe también en el lanzamiento de esta nueva campaña, en la cual el lema es el femicidio, es el último enlabón de la cadena de violencia, y que nos incita a denunciar este hecho. El llamado es hacia la ciudadanía para denunciar a tiempo este tipo de hechos, y que no se transforme en un nuevo caso de femicidio. La campaña fue bien recibida por la comunidad, que recibió información de las propias autoridades, incluyendo policiales. Bueno, que me dicen que cualquier caso que yo conozca, de violencia, que llame a este número. 14.55, nuevo fono de orientación. Claro. Se ha visto ya, se ha visto recurrente, vecinos también, y que mujeres, muchas veces le comenta a su amiga, me golpearon. Acá le señalan que esto denuncia y saca de forma inmediata para evitar una situación mayor. Sí, sí, yo lo voy a hacer, lo voy a hacer. No, estupenda, pues cada día tiene que haber más preocupación del gobierno y de todas las instituciones, ciertos civiles, para que así nuestra población esté más protegida. ¿Hay un número ahí, ah? Sí, 14.55. ¿O de orientación? Sí, para ayudar. ¿Te acaban las campañas? Sí, obviamente. La idea es ayudar y ayudarse entre todos. Las conductas se pueden ir rotando a través del maltrato verbal físico y psicológico, caminos que pueden llegar en escalada a una acción lamentable como el femicidio. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!